Música Soy Nicolás Cancina, el profesor de pelota paleta del Club Prado Español en el trinquete Carlos de Zucchi. Música Estamos en el trinquete Carlos de Zucchi del Club Prado Español, donde se desarrolla la actividad deportiva pelota paleta, en la cual participan tanto niños, niñas, adolescentes, adultos y también damas. Hay escuelita tanto para los niños como para las niñas, entre 6 y 18 años, para los adultos y también recientemente hemos finalizado, recién hemos finalizado la clase para las damas, que se desarrolla los días sábados de 11 y media de la mañana a 13.30 de la tarde. Música Bueno, con la escuelita de damas hemos comenzado hace dos semanas atrás y hay aproximadamente 12 mujeres, lo cual es un muy buen número para arrancar y esperamos que se sumen muchas más a conocer el deporte, a practicarlo, a formar un grupo muy lindo de mujeres donde todas están para lo mismo que para pasar un buen sábado haciendo una actividad deportiva muy buena. Música Yo quiero agradecer a la subcomisión de pelota, a la Municipalidad de Santa Rosa, a su director de deportes, por apoyarnos en esta iniciativa y permitirnos tener la escuela de damas, lo cual es un gran avance también para la institución, siendo el reflejo de una gran iniciativa que hay a nivel nacional con instalar en cada trinquete del país una escuela de damas para generar una mayor apertura del deporte, una mayor inclusión y que el deporte siga creciendo y se genere ese ambiente familiar tan necesario hoy en cada cancha de pelota paleta. Las invito a participar de la escuela de pelota paleta, el Prado Español está en la calle 9 de Julio, entre Ayala y Olascoaga, se entra por la esquina de Olascoaga, así que espero a todos y a todas que se acerquen a la institución, que las conozcan y que puedan realizar una actividad que es totalmente gratuita. Música Música